muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de fortnite efectivamente yo soy batman soy batman vamos a jugar con batman con el caballero oscuro he puesto el pack completo del dark knight traje capa pico y a la delta el ala delta suyo además vámonos a ver qué misiones tenemos inflige daño desde 20 metros o más con una pistola fase 4 revive un compañero esto tiene que ser en refriegas vale las de 22 carlas tenemos todas hechas y vamos a cambiar de modo voy a meterme en un modo de refriega en escuadrones aceptar jugar vale si es una refriega lo bueno que tiene este modo es que seguramente si somos escuadrones cuando alguien muera podremos resucitarlo hay dos tipos de refriega hay una que es que cuando te matan vuelves a caer directamente desde arriba con el ala delta y te vas a donde se cierra la zona y hay otra que normalmente está en squads que sí que son en equipos y si matan alguno de tus compañeros lo puedes revivir porque me he metido aquí pues porque tengo una de las misiones épicas una de las misiones moradas que revive a un compañero y me da mucha rabia jugar partidas en squad me da muchísima rabia entonces me meto aquí nos metemos en refriega somos dos equipos muy grandes en esta creo que no se puede revivir a los compañeros que es de las que cuando te matan vuelves a caer pero bueno es lo que hay fallo mío porque creí que era de las otras en las que sí que se puede revivir a los compañeros pero no pasa nada yo soy batman no tengo equipado tengo el gesto pero no tengo equipado a ver dónde nos toca no sabemos dónde se cierra hasta dentro de nada ya no todavía no hasta dentro de 15 segundos podemos saltar del autobús hasta dentro de 15 segundos yo voy a saltar y voy a tirar a la venta lo primero voy a quedar aquí en el centro donde vale ya sabemos dónde se cierra la ciudad calavera pues para ya que nos vamos me he quedado en la delta está guapísimo sea la delta lo habéis visto que es el de batman pero él el tocho del guay el grande no es el de lona ese que tiene forma de murciélago no no este es el que vale pasta aquí se han dejado dineros vamos a intentar caer lo mejor posible en esta zona para armear nuestros trocitos de hueso vale de momento ya tenemos un poco más de vida si es el modo en el que no si es el modo en el que no puedes resucitar a nadie vuelves a aparecer con tus armas lo cual está muy guay aquí puedo farmear trozos de hueso para mejorarme lo que tengo voy a poner full me cojo la escopeta porque la idea es farmear huesos y dejarla full vale no este no es el modo en el que resucitas a nadie de hecho esa persona ha muerto por lista pero creo que vuelve a caer con sus armas voy a poner la escopeta Vale, ahora me ha reventado Ha venido por mi apuesta a reventarme Porque la he matado yo a ella antes Vamos otra vez a ver donde caemos Aquí cae un globo Me da un poco igual el globo Quiero farmear trozos de hueso Y farmear trozos de hueso se hace Donde están las estacas Que es aquí ¡Gracias! Vale, hay más estacas por la zona Que yo lo sé, de hecho las estoy viendo ahora mismo Esto también cuenta Esto también cuenta Y todo esto lo que nos hace es Que podamos mejorarnos las armas Vale, tenemos una muy buena escopeta Mirad lo que vamos a hacer Vale, nos falta Tenemos solamente uno de cuatro Esto lo voy a poner así Esto me lo voy a tomar Debería de buscar otro Big Pot En algún sitio Donde sea El arco nos va a venir genial Flechas ya vamos full Estacas tiene que haber más por ahí Ahora mismo También tienes que estar pendiente De que no te maten Claro Esto es una escopeta Sí, es una escopeta primitiva Pero Ah, ok Vale, los dos eran del equipo contrario No me he dado cuenta Creí que había uno de mi equipo Reventando al otro Pues no Fallo mío Da igual Ya tenemos la escopeta Y la escopeta morada además O sea que Vamos bastante bien Voy a buscar por esta zona A ver si hay estacas O en algún sitio Que debería de haber Vale, la aguja se cierra Se nos quita de zona Deberíamos de irnos Hacia el otro lado Que es donde está todo el mundo Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vale Vale, vale De momento vamos ganando 34 a 26 Tenemos que llegar a 100 Pues vamos a dejar De arreglar armas Y vamos a dedicarnos A disparar más Por ejemplo Por ejemplo Eso que acabamos de hacer Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No sabía que con la recicladora Te podían absorber y hacer daño Claro, eso solamente lo aprendes En estos sitios Lo que sí que me he dado cuenta Que estas partidas van muy bien Estas partidas van muy bien para hacer muertes Con diferentes armas Para conseguir muchas muertes Ya llevamos 57, que está muy bien Madre mía, yo no sé cuántas veces Hemos matado ya al de la recicladora Me ha pillado en mitad del salto del disparo Pero bueno, está muy bien Porque así por lo menos ya recupero mi vida Vale, estamos en zona, sí Pues vámonos a zona Vamos a ver donde está todo el mejunje Donde está todo el mundo ahí dándose de leches Es donde me gusta a mí caer Vale, vienen, vienen, vienen Esto se pone interesante 72 a 55 Que está muy bien Vale, pues a ver donde nos colocamos Yo creo que aquí Buah, la hemos dejado fina Que ahí hay dos, vale Que habían dos Metiéndose de leches Aún llevamos nueve muertes más que ellos A ver donde está mi equipo Claro, no sabía así irme hacia el globo No sabía así irme hacia mí Donde o la magia Ya, ahora ya está Gracias por ver el video. Vale, le hemos quitado casi todo el escudo. No lo hemos matado, le hemos quitado el escudo. De momento seguimos llevando 12 muertes más que los otros. Se pone la cosa interesante. Yo creo que deberíamos de ganar, pero vamos. Va a depender un poco de las muertes. ¿Victoria magistral? Hemos ganado por tiempo. Íbamos ganando por tiempo. Vale, genial. Pues no está nada mal. Me ha gustado, me ha gustado. Eliminaciones con subfusiles. 63 de 75. Elimina cofres. Inflige daño a oponentes. 58.000 de 75.000. Reúne barras. Reúne huesos de animales. Oye, 966 de 1.000. Ya hemos reunido 966 huesos. Se dice pronto. Me ha molado mogollón este modo porque normalmente en estos modos matas muchísimo con cualquier arma. El arma que cojas, si la utilizas, matas un montón. Vale, nuevas misiones. A ver, teníamos una de muertes con escopetas. Pero claro, si la hemos completado no la veremos. Estará hecha. Elimina oponentes a 150 metros de distancia. Bueno. Registra máquinas de hielo. Vale. Acaba en el top 10. Llevamos 95 veces que hemos acabado en el top 10. Que se dice pronto. Bueno, ni tan mal. Me ha encantado el modo. Voy a volverme al modo en solitario. Espero que os haya gustado la partida. Estamos nivel 188. Bastante avanzado. O sea, que estamos a 11 niveles del sorteo. Muchísimas gracias a todos. Ponerme lo que queráis en los comentarios. Seguidme en las redes sociales que los tenéis en la descripción del vídeo. Y lo dicho, como digo siempre. Dejar un pedazo de like y suscribiros si no estáis suscritos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Can covert su tema! ¡Chao! Gracias por ver el video.